¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva vídeo reacción en el canal Esta vez chicos vamos a ver lo que viene a ser la mejor película que ha salido de Dead by Daylight Que tiene que ver como protagonista a la monja de Noon, ¿vale? También tengo que comentar a los chicos que me he pillado una cámara nueva por lo que deberíais de verme un poco mejor Decidme en los comentarios por favor si notáis una pequeña mejoría porque la anterior que tenía iba a 720 y estaba a 1080 60 FPS que pude aquí como moverme y la verdad es que se ve bastante bien Yo me veo un poco más como nítido pero bueno la verdad es que me ponen esos comentarios porque ahora la verdad cuando lo renderéis el vídeo y todo eso Pues me gustaría saber si me veis un poco mejor o básicamente os daba igual como se viese La cuestión es que yo me ve y decía creo que puedo mejorar un poco la creada de imagen como siempre Así que he decidido invertir un poco más en el tema de los streamings y el canal y todo eso pero bueno Que decidme y se ve mejor y ya está, ¿vale? La cuestión también tenéis el canal de Fantozi en la descripción donde vamos a ver esta animación que la verdad es que pinta súper súper chula, ¿vale? Dura 12 minutos y es como una especie de película, ¿vale? Por lo que me he puesto así como, como esta luz medio apagadita en plan peli de terror Y me he traído a mi perro que está ahí abajo durmiendo Muchos me preguntáis por Tracer, ¿vale? La tengo ahí durmiendo También tengo cosas así es porque no para de llover y así ya las tengo ahí fuera Y si le cae la lluvia mucho como que me la destruye Pero bueno, ¿por qué cuento? ¿Por qué cuento mi vida? En fin Vamos a darle y dice Algunos viewers van a encontrar este vídeo perturbador, ¿vale? Recomendamos descripción Vale, ok Me parece bien, me parece bien Vamos a ver Pero bueno No sé cómo va a ser esto No me imagino A ver, ¿habéis hecho algo? ¿Qué me sé denunciar? ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ojo! Los personajes de The By The Lake ¡Está ahí Bill! ¡Mira! Espera, mira, quiero que tiene sus títulos Si fuera Estábamos viendo que estaba Fenmin con este men ¿Mira el cofre? ¿Pero qué? Ah, vale, acaba de dejar el cofre de The By The Lake de la puerta, tío Es espectacular ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué está pasando, amigo? ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo tenía el momento lo mismo El cofre de The By The Lake de la puerta de tu casa, tío ¿Quién era? No lo sé No lo sé Bueno, ha dicho, ¿quién era? No lo sé Os voy a dedicar a traducir todo lo que pueda, ¿vale? No dice de dónde viene Vamos a abrirlo y vemos qué hay dentro Le dice Fenmin Un poco... ¿Qué es esto, loco? Es el muñeco este ¿Pero qué demonios? ¿Quién te mandaría un muñeco todo feo? No tengo idea, joder No hay ninguna tarjeta No hay notas Le recuerda al poema de cuando eran niños ¿Qué poema? ¿Sabes la...? Que mató al... Al Venturoco por este muñeco No sabes la historia que contaba de la nun, ha dicho Qué mal rollo, ¿no? No te puedes esconder No puedes correr Mi madre contaba este poema para asustarme Dice Gracias por recordármelo No dejaré que este pequeño muñeco Te vaya a hacer daño Creo que debías animar a la policía O tirarla, toma por culo Tengo hambre Me decía a poner un poco de comida Puedes dejarlo en la caja Y lo tiramos mañana por la mañana Vaya Bueno, a ver, acaba de llegar un muñeco No me engañes con el nuevo... Con el nuevo invitado, ¿vale? Pero a ver, a ver Esto es muy raro porque Justo acaba de llegar un muñeco súper chungo Men, este men Acaba de llegar un muñeco súper chungo a tu casa Y tú lo que haces es me piro por comida Y tú para decirle que esto es feo, ¿vale? O sea, no para decirle que esto es feo Y el muñeco igual se va a enfadar Es que tela, ¿eh? Lo ha tirado así como... Como cualquier cosa, ¿eh? Bueno, yo veo al muñeco que se va a poner un poco rebelde, ¿eh? Y obviamente la Fengmin pide comida china No podía pedirse un kebab, ¿no? Con patatas Ojo Uy Uy, yo estoy... Ando así como medio... La ha mirado, ¿eh? No, 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 no Te ha mirado, ¿eh? Te ha mirado Fengmin, ¿eh? Te ha observado, ¿eh? No importa Creo que me estoy viendo loca Un poco, tal vez Oh, wow ¡Ay! ¡Ay, mamasita! ¿What? ¡Ay! ¡Ay, qué más esto de verdad, tío! Creo que pensaba que me había dado miedo esta animación Dios, estaba en una ahí Si estás haciendo ganas de parar ahora O me voy a... Vamos, que se va a enfadar y se va a cabrear mucho Estarán un tío en su casa Oh, Dios mío, chicos Esto va a terminar mal, ¿eh? Esto es un vídeo de youtubers, ¿eh? Sale mal, ¿eh? ¡Buah! ¡Dios! La música Ha llegado, White Es que, ¿pa' qué te vas a comprar comida china, amigo? No había otro momento en tu vida de comprar comida china Pues ella ya también ha vuelto Oh, Dios mío Todo lleno de sangre O sea, que Fengmin y White tienen un romance Ojo a este meme Estoy aquí, ¿sabes? Si hay un rastro de sangre increíble, o sea Yo no entraba ahí, ¿eh? Dios mío Dios mío, ¿cómo está la fe? ¡Pero bueno! ¿Y este temor? Está como sacando los personajes, tío ¿Pero qué? The demon among us No puede ser, digo, no puede ser Digo, no puede ser que haya terminado ya Está muy guapa ya Como inicia, ¿eh? Ojo Que ha llegado ¿Sabes lo que fue, Dwight? Tu error Fue la rosa Fue la rosa Te lo diré No entiendo lo que está pasando Vale, están acusándole a él Están acusándole a él De que ha matado a su mujer ¿Vale? Están acusándole como que ha matado a su mujer Y todo eso porque Es el último que ha estado con ella ¿Crees que me ha matado a mi esposa? No, no creo que lo ha matado Estoy solo tratando de ayudar a su abogado Quiero decir, él va a necesitar algo más concreto Quiero decir, al menos para cambiar la suspición de ti ¿Suspición? Quiero decir Si quieres hablar de suspición ¿Por qué no miras el paquete que me llegó a mi casa? Ah, ese paquete No, sí, ese paquete Vamos a ver Veamos Ha recibido un paquete de que Feng Min muriera Un muñeco ventriloquo, sí Dice que esto es el departamento de homicidios Y que no tiene sentido Que un muñeco tenga que ver con el asesinato Es que le está contando Que es una leyenda urbana El policía va a decirle que se vaya a tomar viento Nunca ha arrestado muñeco Pero sí que ha arrestado a maridos Está diciendo que entró, que le habló, la chica Dice que le habló Sí que es estúpido ¿Cómo se lo encontró? ¿Me vas a arrestar? No, no todavía Puedes ir Eres un hombre libre por ahora Pero no te vayas de esta ciudad Te voy a estar investigando La cuestión es que dice que Lo que él cuenta Lo que White cuenta Es que se encontró Es que se encontró Que la mujer le habló Veinte segundos antes De que entrase en la En la habitación Pero no tenía boca Entonces es un poco Sin sentido, ¿no? Ya estaba muerta Ojo, pero esta es la casa de White Tiene buena casa, amigo O no es su casa, ¿no? Si no, no llamarías a la puerta Vamos a hacerla ahora No entiendo dónde está pasando Pero me vale ¿Casket Choices? ¿Cuándo llega? En dos horas ¿Cómo? Te veo en el funeral Me he perdido un poco En esta parte, ¿eh? No sé qué ha dicho De un cadáver En dos horas Uy, el segundo día, ¿eh? Aquí ya la Nun Bueno, Fenmin ha tenido que pagar Los platos rotos Funeral de Fenmin Mira quién han puesto de cura, tío Esto es brutal Todos los personajes de Death by Daylight Se me va a la olla, tío Están todos, tío Están todos ahí La Jake Park, tío Y la Kate, pero hola Y la Jim Romero Es súper extraño ver a los personajes de Death by Daylight aquí Metidos como en otra cosa que no sea lente Sí, se nos ha muerto ¿Por qué le han puesto una...? ¿Pero qué es esto, tío? Está triste, gente Es que lleva la chaqueta vaquera debajo de la sotana esa ¿Os imagináis que la Nun está dentro de ella? Ojo, ¿qué está pasando? Ojo, ¿qué está pasando? Me está un poco loca, eh Es su hija Le está advirtiendo, tío Que lo traiga a la iglesia, dice El muñeco Aquí mira la cara de White Tío, qué mal rollo, eh Tiene que traerlo a la iglesia, el muñeco, dice Estará en una igola Lo acabo de ver Le estudiamos entre Femmin Dwight Como si girara la cabeza, me cago Esto va a ser el final De una vez por todas Y se lo lleva ¡Wow! Pues está la segunda parte, chicos Está la segunda parte Si veo que dejáis buenos Fucolikes ¿Vale? Que apoyéis el vídeo y me ponéis cosas ahí interesantes Os prometo que haremos una nueva videoreacción Para ver la segunda parte Y ver cómo termina esta película de The Nun ¿Vale? Así que sin más, chicos Mándoles aquí un abrazo enorme Ya sabéis quejando vuestro Fucolikes un montón Que tenéis mis redes sociales como Twitter Instagram, Facebook Y seguidme ahí en Facebook Aguriditos Todo lo que sí que os mando Un besazo Un abrazo Y adiós, gente ¡Fucón! ¡Fucol! ¡Fucol!